Bienvenido a Robelink y el día de hoy te voy a enseñar a cómo conectar un teclado como este, como este, incluso como este a tu Smart TV. Antes de seguir, este video lo estoy haciendo con una Samsung Smart TV de la línea cristal, pero también he visto que funciona con diferentes marcas, sea Android TV, KTC o cualquier tipo de televisión. Siempre y cuando tenga USB, esto funcionará. Pero como referencia, estoy tomando la Samsung. Ahora sin más ni menos, comencemos con el tutorial. Así que, ¡vamos allá! Como puedes ver, en mi TV, mi TV solamente tiene un solo puerto USB, mientras que yo en mi caso conecté este pequeño aparato. Este conecta al puerto USB y a él le salen cuatro USBs y funciona de maravilla. De esta forma puedo conectarle teclados y también puedo conectarle mouse hasta discos duros y todo funciona bien. Ya lo he probado. Ahora conectaré el primer teclado, que es el teclado normal de PC. Ahí lo enchuflo y probaremos en el TV. También hay que recordar que esto nos sirve para encender el TV. Para encender el TV se necesita su control que trae o su botón que trae integrado. Una vez que esté en el hub de la televisión, puedes ver que puedo navegar por YouTube normalmente y por la búsqueda también. También puedo buscar fácilmente. Ahora vamos a ver con este teclado, que es el teclado inalámbrico. Ese teclado también funciona bastante bien. Inalámbrico. Ahora toca el turno de este pequeñín, que también tiene un receptor de Bluetooth. Este pequeñín trae integrado un mousepad y también el teclado y unos controles aquí que son para arriba, para abajo y el centro. Pues el mousepad, que también puedes conectarle un mouse de PC normal al TV, solamente funciona cuando navegas en el navegador. Solo en el navegador web. Ya una vez que está conectado al PC, que diga a la televisión, funciona igual que cualquier teclado. Pero con la diferencia de que con este puedo controlar el volumen. También tiene acceso directo al navegador y ese tipo de cosas. Esto es en el navegador. En el navegador sí puedo usar el mouse. Bueno, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado, te haya servido y hasta la próxima. Muchas bendiciones.